Bueno, un lanzamiento, un torneo de talla nacional, con las figuras más importantes que ha tenido el fútbol colombiano. Estamos retirados, pero totalmente competitivos, conformando las elecciones y dando un importante espectáculo que llamará al público, al mejor público que tiene el fútbol en Popayán y en el departamento y que todos podamos gozar de esta fiesta deportiva. La gobernación del Cauca trabaja con las plataformas juveniles para que las nueve comunas de Popayán hagan parte esencial de este torneo y que podamos, conjuntamente con cada uno de los jugadores profesionales, dar mensajes de construcción de paz. Rechazamos plenamente todo lo que incita a la violencia, rechazamos los asesinatos de los líderes sociales en el país y el fútbol que siga siendo un llamado a la concordia, a la confraternidad, a la paz, al entendimiento y ante todo a la construcción de confianza. No, darle la gracia al gobernador, yo creo que es algo social, algo muy bueno, toda esa gestión que está haciendo por este gran municipio del Cauca, que de verdad, y darle también la gracia a Roger, Roger Cambindo, a Viviesca y a la Champeta, que son los organizadores. Este es el segundo torneo y la idea es pasarla bien. Esto es algo de integración con todos mis amigos que jugamos a nivel selección y a nivel también fútbol colombiano y de verdad que uno se siente muy orgulloso cuando se ve con ellos. Que lo que queremos es volverlos a recuperar, de que ellos hagan deporte, busquen el mejor camino. Todo en esta vida no es fácil, yo creo que las cosas hay que hacerlas con esfuerzo, con ganas, tener mucha voluntad, mucha disciplina. Y eso es lo que queremos, que estos muchachos vayan al estadio y vean a su grande figura, para que también comiencen a practicar el deporte, que eso es lo que más que todo quiere el gobernador. Que vivió momentos difíciles, aquí estoy dando, como siempre, un buen mensaje para los jóvenes. Lo mejor es el deporte, creer en el estudio, creer en las personas que realmente te quieren llevar a un máximo nivel y a ser grande persona. Un abrazo y mil... Un abrazo y mil... Un abrazo y mil... Un abrazo y mil...